¡Suscríbete! Y el otro era una tarta, era una galleta con una mezclada de chocolate que se metía en el horno. Creo que has delegado el postre al 100%, saben de postre y ya se apañarán. Y el guiso lo hemos hecho un poquito también a ojos, sin pensar si la espardeña se tardaba mucho en limpiar o no, sin entender que había una tripa de bacalao que nos hemos olvidado ya totalmente. Un fumé, ¿no sabéis hacer un fumé? No. ¿Desde cuándo un fumé, que tiene que ser una elaboración limpia y rica, tiene que llevar el pescado sucio? ¿Te faltan muchos conocimientos? Sí, es lo primero que he dicho. Pues si tienes tanta falta de conocimiento, ¿por qué has levantado la mano con tanto ímpetu? Para otra parte de la capitanía, que es que el equipo funcione, que todo el mundo trabaje, que todo el mundo dé el máximo, creo que eso sí que ha funcionado y por esa parte estoy contento con... Sí, he visto un equipo que ha tenido ganas, pero que no ha sabido resolverlo. Llevas semanas reclamando tu sitio en las pruebas grupales, cuando has tenido la oportunidad, yo creo que la has tirado un poco por la borda. Estoy bastante acostumbrado a las críticas de los jueces, creo que son bastante duros conmigo. Yo he fallado en esa parte de no saber cómo tenían que ir las elaboraciones. Pero en cuanto a la capitanía, creo que estoy muy contento y así me lo han hecho ver mis compañeros. Me interesa también qué opina Camino. Creo que hemos sabido reconducir los fallos que podía llegar a haber. ¿Hemos sabido o Francis os ha ayudado a reconducirlo? Hombre, Francis ha hecho un cable. ¿Un cable solo? Camino. Tres cuartos de lo mismo. Sí que tenemos un poquito de mal sentimiento por el hecho de que haya tenido que entrar el chef a cocinar. Si no llega a entrar, no sé qué habríamos hecho. Jeremy, ¿cómo lo has visto tú? Que sí que es verdad que los platos no han sido como tenían que haber salido. Así es. David, Merce, Sergio, la tarta no era la tarta de Francis, era otra cosa totalmente distinta. No he entendido bien la elaboración y asumo el error de haberlo hecho por separado y no juntar la ganache. Es una receta específica muy francesa, pero no me justifica la lentitud. Tampoco has tenido el día, Merce. No, no, no. Hoy no ha sido mi día. Dubitativa, más lenta, insegura. Y de inseguridad, Sergio, eres el maestro. El profesional no envergüenda la inseguridad. Sí, sí, tienes razón. La confianza no te la podemos inyectar. La tienes que poner tú. Y luego hemos tenido hoy a una extraña pareja, Luca y Fray Marcos. ¿Cómo se te da el TikTok? Un poco mal. Yo tampoco creo que se le dé tan mal. O sea, que es verdad que le falta un poco más soltarse. Pues mira, lo mismo en la cocina. ¿Qué? Nos ha faltado un poquito de gas. A Luca le he visto moverse, pero muy perfil bajo. O habéis salvado a la papeleta. Fray Marcos, en tu línea. Fray Marcos, me la pongas de esa cara. ¿Qué piensas? No estoy de acuerdo. Zanahoria, cebolla, ajo, puerro. Todo lo que salía a pelar, lo que no sabíamos. Más garras era quitar a todo el mundo que esté cocinando y meterme yo. Esto es MasterChef, no Master Ayudante o Master Peoncillo. No me vale lo del perfil bajo, me aburre. Por último, solo quiero dar una mención especial a Jorge Juan. Tardaré tiempo en olvidar esa imagen de ver cómo usabas la nieve para enfriar hoyas. ¿Cómo picabas el nieve a garrotazo, Ivo? Mira, hay que moverse. Enhorabuena, porque la actitud es muy bestia. Eres un animal, una bestia. Gracias, Chef. Me da fuerza para seguir y comerme el mundo. Muy contento con el trabajo de mis compañeros, con la confianza que me han dado. Al final, los que juzgan los platos son ellos. Entonces, si somos los que tenemos que ir a eliminación, pues adelante. Adelante.